La entrega y la constancia caracterizan al colectivo de la fábrica de conserva Celia Sánchez Manduley, ubicada en el poblado de Balo del Yeso, en el municipio de Río Cauto. El empeño de sus 10 trabajadores, y en especial de los 7 vinculados directamente a la producción, ha redundado en la eficiencia de esta mini industria, en la que se elaboran más de una docena de surtidos con procesos totalmente manuales y una cocción a base de leña. Hoy las producciones fundamentales de nosotros están centradas en la conserva de vegetales, conserva de fruta, vinagre, salsa de jizofrito, caramelos y otras producciones que son colaterales, de producciones de sirope, de raspadura, pasta cubana, la mayonesa, la misma mayonesa la estamos produciendo. Para eso hay una logística que se nos está dando, que se nos está garantizando por parte de la empresa, que son los formatos, buscando y no cuidar en los alimentos que tenemos, antes no lo hacíamos. Todo lo que se vendía aquí era producto a granel, sin formato, hoy no, hoy tenemos formato, están etiquetados. Nosotros estamos cumpliendo los planes, hasta ahora no ha habido dificultades con eso, también con las situaciones complejas que tenemos de la elaboración de los productos, porque todo es artesanal aquí, todo es manual. El principal destino de las producciones elaboradas acá es la red de comercio, ya sea bodegas o mercados ideales, aunque también tributan empresas y organismos como salud y educación. Aprovechar las potencialidades productivas de la localidad para incrementar la producción de alimentos para el pueblo es uno de los principales logros de esta añeja fábrica, fundada en mayo de 1983 y la cual recibirá este año una reparación en su infraestructura, la cual sin duda se revertirá en mejores condiciones de trabajo y en mayor inocuidad de los alimentos. Daréle Díaz Borrero, en directo.